¡Lionel Messi continuará en el Barcelona de España hasta la temporada 2021 con opción a otra más y su cláusula de rescisión alcanza los 300 millones de euros, informó el club catalán a través de su cuenta oficial de Twitter. El arreglo entre el crack rosarino y el club catalán se formalizará con la firma de los documentos respectivos cuando se incorpore a los entrenamientos la próxima semana tras su luna de miel. Barcelona y Messi pactaron una prima de renovación de 50 millones de euros que se añadirán al sueldo anual pactado entre el club y el jugador. Lionel Messi debutó en el Barcelona oficialmente el 16 de octubre de 2004 a los 17 años y sumando todas las competencias jugó 583 partidos y convirtió 507 goles en el Barcelona.